LOCURA DE EXPOSICIÓN ¿Qué haces aquí? Le regreso a mamá su ropa, mis amigos y yo cancelamos algunas travesuras, el auto se ve bien. Qué bueno, ya viene la expo de autos bajos. ¿La convención qué tan bajo llega tu auto bajo? Así es, y creo que este año voy a poder conocer a Diesel. Hola, ¿qué tal chicos? Hoy está rellenando un nuevo capítulo de esta rama de hoy fantástica serie. Vamos a darle al penúltimo capítulo, que sería el capítulo 23. Es por eso que no olviden suscribirse, dejarse un fantástico like y démosle por favor a ver qué pedo. ¿Quién es Diesel? La mejor modelo que se ha inclinado sobre un auto bajo. Creo que ella inventó el movimiento sobre el capó. Debe ser hermosa. Recuerdo la primera vez que fuiste, como si hubiera sido ayer. ¿Papá, puedo ir contigo a la expo de autos? No. ¿Está bien? ¿Te ayudo a arreglar el auto? No. ¿Quién es él? Tú cuando seas mayor. Hola. Rompió la Matrix. Un minuto. Le hablo a mi yo de 1977. Escúchame. Toma mil dólares, roba si es necesario y compra acciones de Apple. Mejor que compre Bitcoin. ¿Hablas inglés? No, acciones de Apple. Es una compañía. Voy a comprar manzanas en inglés. No, rayos. Pero me gustan las manzanas. What the fuck, entonces sí volvió al pasado. ¿Qué? En fin, buena inversión. Dame la llave que está en la mesa. ¿En serio? Solo dámela. No, este es el que hace Bang Bang. Gracias. No, con esto sí me siento muy identificado. A mí me pasó un chingo de veces. Y lo peor de todo es que te empieza a gritarte y peor talteras. No me judas. Dijo gracias. Y luego. ¿Y luego? Es la primera vez que me admite. No solo en su cochera. También en su vida. Hicimos ese auto juntos. Si yo no le hubiera dado esa llave a tiempo como un experto, ¿quién sabe qué hubiera pasado? Nada. ¿Tiene importancia? ¿Algo? Oye, me parece lindo que hayan pasado tiempo juntos. Pero no quiero... Ah, hola, pa. Me divertí mucho hoy. Ya veo. Así es. Lo haré. ¿Qué pasó? De acuerdo. Adiós, pa. Ay, bebé. ¿Qué fue lo que te dijo? Solo llamaba para decirme que hoy va a ir al depósito. Y quiere que yo lo acompañe para ayudarle a buscar partes para el auto. Y probablemente estoy gritando demasiado toda esta oración. Pero no me importa porque te lo dije. Ah, bueno. Por lo menos me alegro por él, ¿no? Me alegro, me alegro. Junior, es extraño que sigas viniendo a este parque. Me gusta mucho venir por las 30 o 40 quinceañeras simultáneas cada semana. Te sorprendería lo tradicional que vuelve en un espacio público. ¡Mira el camión de basura! ¡Y la mezcladora de cemento! Oh, ¿tienen la Brother Sony C-80? Este es un proyecto millonario. ¿Por qué la están maltratando? Esa cosa se rompió por última vez. Nos desharemos de ella. Y si nos disculpan, tenemos que ver algunas Playboys de los ochentas. Esto es impresionante. Uy, eso es peligroso, ¿eh? Ya cálmate, Sopenko, la arreglé. Oh, no, no, sí, sí. ¿Y cómo lo hiciste? Todos los niños de menos de siete años saben todo sobre camiones y dinosaurios. Y luego se nos olvida cuando descubrimos Star Wars. Y luego, las boobies. Vamos a dar un paseo. ¿Entonces las boobies son lo que nos hace estúpidos? Pero, ¿cómo saldremos de aquí? Déjamelo a mí. Los doctores dicen que tengo cuerpo de obrero de la construcción de mediana edad. ¡Oye, carnal! Hola, maestro. Voy a ir a lavar esta cosa. Bien, yo voy a sudar como cerdo sin hacer gran cosa. ¿Hay un gatito en un árbol? Ah, se ve asustado. Gatito asustado. ¡Ah, cómo no me di cuenta! Gracias, jirefa mágica. Ahora vamos a devolver esta cosa y vamos a buscar un taladro con el que podamos saltar. ¡Cereza no volverá con ellos! ¿Viste lo que hizo? ¡Ayuda a las personas! ¡Y ya sé dónde esconderla! ¡Oye, Junior! ¡Ahora escóndeme a mí! ¡No! ¡Por favor! ¡Ah, qué asco! ¡Ay, por favor, perro! ¡¿Por qué me tratas así?! Smug, Gwyneth Paltrow responde estupideces. Hola, dona. ¿Entonces se divirtieron mucho hoy? ¿Quién es, papá y yo? Oh, sí, sí, sí. Supongo que así fue. Pero no tanto como nos divertiremos la próxima semana cuando vayamos a la convención de autos bajos juntos. Modulé mi voz. Ok, espérate. Creo que es la primera vez que el papá de Cleveland lo está aceptando. Solo se tardaron cuatro temporadas, pero creo que por fin está recibiendo el amor paterno que nunca recibió. Esta vez. Te invito a ti. Algo huele muy mal aquí. Oh, tal vez el papá de Cleveland quiera algo más, ¿eh? ¿Quiere sacarle plata? ¿Extorsionarlo? Es un nuevo y genial lebar. Eres como una stripper, dona. No aceptas el cambio. ¡Papá! ¿Quieres sentarte en nuestro lecho marital? ¡Muévete, mujer! Espero no interrumpir nada. No, no es jueves en la tarde ni sábado después de las caricaturas. ¿Hay crema de cacahuate? ¡Tu madre jamás me deja comprarla! Mamá es estúpida, la odio y ahora te amo a ti. Toma lo que quieras. Oiga, ¿y por qué no va a la tienda? ¿Hay una tienda que la vende? ¡Esas ardillas me mintieron! ¿Cleveland? Ok, eso no es normal. ¿Acaso el papá de Cleveland se cayó y se jodió el cerebro? ¡Qué pa! La esquizofrenia. Tu padre actúa muy raro. Actúa raro, es lo que hizo a Jim Carrey, una estrella, por cinco años. ¿A quién? ¿Hola? Un segundo. ¡Cleveland, despierta! ¿Qué, ya es sábado? ¿Me perdí las caricaturas? ¡Ja, ja, ja! Estoy listo. Es tu madre. Bueno, adiós a mi erección. ¡Hola, mami! ¡Iremos de inmediato! ¡Oh, gracias a Dios! ¡Está loco! ¡Alguien le dio crema de cacahuate! ¡Aquí no hay! ¿Qué tiene la crema de cacahuate? Pues mira, amigo. Así me protejo, para que no me roben mis recuerdos. Está malito de la cabeza, ¿eh? Ahora todo tiene sentido. De razón quería estar más tiempo con Cleveland. La crema es un reflejante natural. ¿Quién es? Los malditos pulpos en las carrozas voladoras. Yo no los veo. Es porque no hay nada ahí. ¡Qué alivio! Creí que necesitaba anteojos. Me vería estúpido con anteojos. Eh, le aumenté la memoria rama a mi disco duro. Te dije que... Hijo de la chingada. ...que estaba actuando raro. Era demasiado amable contigo. ¡Cuidado! ¡Ahí vienen los carrozas de Tarsicia! Papi perdió sus tornillos. ¡Los acabaré por ti, papá! ¡Piu! ¡Piu! ¡Los maté! ¡Puedes bajar ahora! Gracias por salvarme la vida. ¡Te amo, hijo! ¡No! No, eso no es normal, ¿eh? Es que era muy... Era muy bueno para ser cierto, ¿verdad? ¿Oyeron eso? ¡Mi papá me dijo que me ama! Bien, debo encenderme el trasero para tener más poder. ¡Hazlo! ¡Jamás voy a olvidar esta noche! Bueno, y como pueden ver, la pared está bloqueada. Por eso el agua no llega hasta aquí. Oye, ¿y si quitas la pared? Ah, lo había pensado, pero hay riesgos. A menos que ponga la regadera aquí. Doctor Puño, hablamos de mi esposo un momento. ¡Oh! Supongo que seguiré tomando duchas normales como una mujer gorda. Su cerebro se ve bien, así que descartamos algo serio. Eso es bueno, ¿no? Ah, definitivamente. Ya pueden reírse de su enfermedad mental y no tendrán que ocultarlo. Sí, qué buen jazz, cariño. ¿Lo ven? Es un lunático. ¿Y ya puede volver a casa? Por desgracia, no sabremos qué lo está causando hasta ver el reporte de toxinas. Ah, aquí está. Gracias, Freddy. Ok. Señor Brown, ¿toma alguna cosa para el corazón? Sí. Y dígame, ¿también tomó algo para la disfunción eréctil? Ordené píldoras canadienses por internet. Viagreses. Ajá. Ok. ¿Y qué me dice del suplemento energético extense? No, pero tomaba la versión genérica. Longer C. También tomó vitaminas prenatales para ser más joven. Células de tiburón, como Jason Street. Y me comí el DVD de Limitless. ¡Chinga tu madre, güey! Pobre riñón, ¿eh? Este tipo vive gracias a las pastillas. Ahora soy karateka. ¡Taxi! Sí, es lo que había pensado. Tu padre creó un peligroso cóctel de drogas. Verán, son como chicas de 22 años. Individualmente hacen maravillas. Pero si las ponen juntas en una limusina hacia Atlantic City, podrían enloquecer. ¿Ya lo hiciste? Yo gano muchos billetes. Bueno, desde ahora no puede tomar más medicinas. Así volverá a la normalidad. ¿Y si se detiene ahora, en cuánto tiempo será normal? Dos o tres días. Hasta entonces recomiendo que se quede en... Ah, ya saben, un... ¿Recuerdan en las películas de Batman en donde vivía el Guasón? Bueno, jamás vimos su residencia oficial. ¿Está hablando del manicomio, Cleveland? ¡No! ¡Claro que no! Yo lo cuidaré en mi propia casa. ¿Qué? ¡Nada de qué! ¿No lo ves? Debo aprovechar todos los momentos padre e hijo que jamás tuvimos en tres días. Es verdad, tal vez sean los únicos, porque cuando el papá de Cleveland recupere sus recuerdos... Hasta ahí llegó, hasta ahí llegó. Y luego cuando vuelva a la normalidad, recordará lo bien que se sintió. Volvamos al juego. Pato, 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 pato. ¡Ganso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nadie me gana! ¡25 a 6! ¡Ralu! Este lugar nos necesita. ¿Ves eso de allá? Es un disco volador marca Frisbee que ha estado ahí dos años. ¡Y un oso de felpa! Seguramente lo arrojó un hermano mayor malvado. ¿Ese no es tu amigo Murray? ¡Hola, Ralu! Sí, le gusta ver los dormitorios de la universidad desde ahí. ¡Sólo nosotros podemos ayudarlos! ¡Y no tenemos nada más que hacer! ¡Volví! ¡Por mi venganza! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es broma! ¡Estuve en el cielo! ¡Es hermoso! ¡Aww! ¡Qué bonito! ¡Mi Frisbee! ¡Y mi vidrio roto! ¡Gracias, jirafa mágica! ¡Je, je, je! Le estaba enseñando mi salchichita a la policía. Y me quedé dormido. Escuela primaria Harper. ¡Jirafa mágica! ¡Anda! ¿Junior? ¿Y cómo te va con tu papá? ¿Por qué no ves el video que acabo de subir a YouTube y tú misma lo averiguas? Cargando película. Liberan y locomotora por siempre. ¡Buena lanzada, hijo! ¡Gracias, pap! Bueno, por lo menos pasa tiempo con su hijo, ¿no? ¿Cómo se sentirá esto? ¡Nos alcanzan! ¡Te ayudaré! ¡Afeitémonos abajo! ¡No, no! Creo que hay límites, ¿eh? ¡Guau! ¿Ya tiene diez mil visitas? ¡Es que no puedo dejar de verlo! ¡Mira, Ralo y Junior conducen una jirafa mágica! ¡Te amo, viejito loco! Así es. Te dejaré limpia y brillante. ¿Sabes quién más tiene algo brillante? Steve Harvey. ¡Mmm, hmm! Y compré provisiones de por vida de Turtle Wax. ¡Una botella! Tenemos compañía. Gente de la construcción específicamente. Construcciones Prestry. ¡Esos tontos peludos quieren llevarse a Cereza! Sujétate. No solo somos dos niños robando una grúa. No, oh, oh. Sí. Buenas tardes, señora. Soy trabajador de la construcción. Y antes que nada, ¡qué buena defensa! Ay, bueno, gracias. Vamos al grano. ¿Estos son sus hijos? Hijo e hijastro, sí. ¿Por qué? Robaron una grúa de elote. La necesitamos para poder desecharla. Ja, ja, ja. Esas cosas valen más por piezas que enteras. Oiga, creo que habría notado una grúa robada. Soy la cabeza de este hogar y pongo atención a... Adiós, mamá. Voy a la biblioteca. ¿Roberta? ¿Cómo que a la biblioteca? ¿Qué pedo? Estudia mucho. Oiga, señora, ¿y dónde están sus hijos? Están jugando en la casa del árbol que no tenemos. ¡Ella no está! Conduce, Ralo. Conduce hasta que tu pulgar y dedo medio te duelan. ¡Estoy hasta arriba! ¡Nosotros también! ¡En la exposición! ¡Wow, wow, wow! ¡En la exposición estoy! Uy, creo que ya regresó, ¿eh? No sé ninguna canción que diga auto bajo, pero no importa porque la exposición es hoy. Y tranquilo. Tengo mucha crema de cacahuate para protegernos. ¿Más crema? ¿Me parezco a George Washington Carver? No lo sé. La historia de George Washington Carver. Un poco. Oh, lo recordaré para Halloween. Vas de un lado, tonto. ¿Tonto? ¿Por qué repites lo que digo, gordito? Oh, ya regreso. Bueno. Lo bueno no dura para siempre. ¿Gordito? ¡Ay, no! Mi papapadre recuperó su salud mental. Bueno, esto hará que nuestro viaje no sea tan divertido, pero... ¿Nuestro viaje? ¡Mi viaje! ¡Ah, po, 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 rayos! ¿Qué tan bajo llega tu auto bajo? ¡Buenos y bajos días! Quiero saludar a todos los cholos y cholas, hermanos y hermanas, y al único hombre blanco que está compitiendo por la corona del más bajo de los bajos. Si crees que eres... Uy, qué bendición. ...es el mejor, salta para que podamos verte. No hay frenos, así es aún más bajo. No uso la puerta, soy como Luke Duke al entrar y salir. Cleveland, ¿qué rayos haces? Presentando mi auto. Mira mi parrilla, George Foreman. Se conecta a la batería. Arrollé un par de conejos en el camino. ¡Me los comí! No, me siento bien. ¿Qué es el tétanos? Tú no perteneces a este lugar. Pero amo los autos bajos, igual que tú. De hecho, espero que veamos un Hike Hyundai. Un Kiai, un Chibai. Ah, sí, sí. O tal vez un Mazda, o un Fard, o un Cadillac, un Southern, una camioneta Pique U. No, por favor, ¿sabes qué se pronuncia Pique Up? Mira todos los cocheses. Cleveland, no te quiero aquí. Vine sin ti por una razón. Eres un asco y no te soporto. Oh. Eso es muy doloroso, ¿eh? Hijo de la chingada. No. Este capítulo es muy triste. Bueno, más o menos. Esas son dos, papi. Junior, ¿cuánto tardará nuestra pipí en llegar al suelo? No lo sé. Encontré a los niños. ¿Qué? Perdóname, me refiero a los escuincles. Oh, sí, ahí están. ¡Córranle! Oh, no, nos encontraron. Los proletarios maníacos quieren la propiedad que les robamos. Nos pondrán sus uñas sucias encima. ¡Vámonos! ¿Nos están alcanzando? No, están a la misma distancia que antes. Esto va a tardar años, ¿eh? ¿Qué nos está pasando? ¡Nos quedamos sin gas! Ojalá eso pasara contigo, Junior. Ya sé. No voy a dejar que hagan chatarra a Cereza para después hacer sillas de ruedas para los veteranos. ¡Oye, tengo una idea! ¡Se murió! No, la detuve. ¡Niños, detuve! ¡Ella es Cereza, su jirafa mágica! ¡Y ellos quieren asesinarla! ¡Se la robaron! ¡La salvamos! ¡Niños, posición de Red Rover! ¡Ah, qué bonito! No creo que los tipos sean capaces de empujar a los niños para quedarse con la máquina, ¿no? Eso sería crueldad. ¡Tendrán que aplastarnos para llevarse a Cereza! Oye, Jack, análisis de costo-beneficio. ¿Qué pasa si aplastamos a los niños? No, no, mames. ¿Te vas a la cárcel? ¿Qué es esa pregunta, güey? Los medios nos acosan dos semanas y luego todo el mundo vuelve a ver la voz. Pero, algunos de esos niños son nuestros. ¡De acuerdo, niños! ¡Quédense con su jirafa! ¡Sí! ¡Ah, qué bonito! Vaya que nos costó trabajo salvarla. Pero hicimos algo bueno. Tienes razón, Junior. Hicimos... Uy, se me ha olvidado que eran niños todavía, ¿eh? Algo muy bueno. No, la jirafa la se interesa. Muy bien, ahora todos denle un aplauso a Gus, el cantinero. No son amortiguadores hidráulicos. Son solo fantasmas. Ahora denle un aplauso al siguiente concursante. El señor Cleveland Brown. Cleveland, ¿qué haces aquí? Te dije que fueras a casa. Sí, pues mi autobajo vencerá tu autobajo. Le pagué a una pareja de mexicanos risueños para que arreglaran mi Dutch Stratus. ¿Y? ¿Qué te parece eso? Yo lo llamo el sostén deportivo. ¡Rebota! ¿Quién se ría ahora, además de mí y los mexicanos? Ah, ¿quieres ver más? Este se llama Cristina Hendrix perderá el autobús. Yo no entiendo por qué les gusta ver a autosaltar. ¿Es bonito? No, yo no hay que entender eso. ¿Qué? ¿Qué? Mi cráneo. Mis huesos y musculatura. Mi cráneo. Mis huesos y musculatura. Mi cráneo. Creo que se buggeó. Si me muero, me muero. Oigan, le cayó el auto encima. ¡Cliveland! 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 Voy a llamar a emergencias. No los esperaré. No, espérate. Si te vas ahora, te van a descalificar. Estaba casi descalificado. Pero mi niño no se rindió y no me metió a un manicomio. Me llevó a su casa y cuidó de mí y me bañó. Oh, sí se acordó. La bolo que lo creó. Y yo no me rendiré con él. Es la primera vez que cargo a mi muchacho. Oh, qué bonito. Ay, esto es muy triste. Y esto muy gordo. ¿Es un autobajo? Pero, pero es de exposición. ¡Exponga lo que puede hacer! ¡Miselle! Por fin está sobre mi capó. O bueno... ¿En dónde estoy? En el hospital. Bien. ¿Y cómo llegué aquí? Oye, ¿tú me trajiste, pa? ¿Qué? No seas tonto. Tenía una copa que ganar. ¿Ves? Si te hubiera traído, ¿cómo habría ganado esto? Exposición de autos. Primer lugar. Es obvio que tú hiciste ese diploma. ¡Cierra la boca! No, creo que sí lo quiere, pero solamente no sabe expresarse. Ese es el problema que tiene. Bueno, más o menos. Lo quiere... 50-50. ¿Tú me trajiste, pa? No, ya se terminó. No mames. Este capítulo está bonito, ¿eh? Estuvo bonito. Aunque hubo momentos un poco raros. Pero estuvo bonito. Pero bueno, chicos. El parecer eso ha sido todo por hoy. Seguramente nos volvamos a ver mañana. Un nuevo y suculento episodio. Después de que no olviden suscribirse. Adiosito. Hasta la próxima. Y bye, bye.